Ni más ni menos, un programa sin muretillas como tal ¿Conseguiste un Pokémon por ahí en medio de la calle? Te pueden atropellar En Australia están diciendo Chamo, si van a jugar Yo sé que pueden conseguir el animalito El Pokémon por ahí, por cualquier lugar Pero tengan cuidado Porque pueden causar un accidente por estar pendientes del aparato Sí, de hecho en una estación de policía Hay un punto Que es donde han entrado varias personas Con los teléfonos Chamo, pues que han entrado con los teléfonos Y ya en el Facebook de la policía No, colocaron Por favor, tengan cuidado Y no se vayan a hacer daño Atrápenlos a todos De hecho fue muy cómico Pero por favor, no vayan a estar por allí Entrando cada rato para la estación Con la cámara y el teléfono Y buscando Buscando porque obviamente la gente está trabajando Ahora bien, una pregunta El que desarrolla este juego Imagino que saben dónde colocar eso No sé Sí Es un lugar público Es un lugar público Pero no sé por qué razón A lo mejor vas por la calle Google Maps te echó a perder el juego Sí, sí Puede que vayas por la calle Y aleatoriamente Aparezca allí y la gente entra O como puede aparecer también En algún lugar comercial Y la gente se moleste Habría que tener más cuidado con esto, ¿no? De repente te apareces en el club ¿Por qué no? En el club de tu zona Claro Tomando fotos ahí y tal Y entonces aparece el Pokémon Y es porque viste el Pokémon en una bolsa Y aparece el Pokémon llevándose la harina Sí mismo Bueno, están diciendo Y es tu Pokémon contra mi Pokémon Exacto Matándose por un kilo de harina Así mismo Y que hay Pokémon de legendarios en Petare Entonces, qué buena idea Ir a buscarlo también Por ejemplo En la zona de paz que hay en la cota 900 Eso también Hay varios Sí, ahí hay unos cuantos Pokémones No quedan tantos como antes Pero bueno Bueno, ayer se escaparon Creo que fue Yare Se escaparon cinco Pokémones Búsquenlo Bueno, para Android Para Android Tiene algunas especificaciones Que hay que respetar Por lo menos tiene que usar El sistema operativo Android Pero el 4.4 KitKat El mínimo O superiores No es que cualquier teléfono Si no tienes cámara en el teléfono Entonces olvídate también De la aplicación Los dispositivos Intel Para los teléfonos Android Tampoco pueden correr el juego Y obligatoriamente tienes que tener activo Una red de datos 3G o 4G Y o Bueno, en este caso En tu casa El Wi-Fi O algún lugar público Donde tengas Wi-Fi No funciona el juego Sin internet O sea, es inútil Sin tener internet Y el GPS Tiene que estar activado Siempre para poder Jugar también el título O sea, que internet Y GPS Y una buena cámara Si en eso La aplicación Existen smartphones Sin cámara Sí Ahora sí Ah, bueno Modernos no Pero sabes que hay gente Que siempre va a decir Bueno, yo tengo un Sony O un teléfono Mi StarTag Yo tengo mi StarTag Sí Un tango Que tiene nada más una camarita No sé qué No sirve No sirve Entonces tiene Tiene que tener La opción de giroscopio también O sea, tiene que ser más o menos Relativamente moderno En el 2012 por acá Ajá Y vas a tener que llevar Y vas a tener que llevarte una pila Eso sí Debes chupar pilas Y datos Eso es otra cosa Que un hombre Que lo recordaste Daniel Se está comiendo Las pilas de los teléfonos Nintendo tiene que corregir Eso Porque te come la pila Del smartphone Increíble Prácticamente No dura nada Entonces O llevas el banco De la batería De carga O Nintendo va a tener que acomodar eso Porque Sí, todavía quedan muchas cosas Por ahí Por arreglar Eso Pero yo creo que de aquí A finales De año Todo el mundo va a poder tener O antes Mucho antes Va a poder tener Pokémon GO Y vamos a poder jugarlo ¿Tú lo bajaste? Sí Sí Yo lo bajé para Android Pero no te has atreviado A bajar a Plaza de Nesca No Que es tu Pokémon No Tu miedo Que te está esperando La máquina te atracaron Que hay una cuadra Donde está el Pokémon Fue el Pokémon de hecho El que echó el pitazo Ya tú lo conocías Ya tú sabías que el Pokémon Estaba ahí Yo recomiendo que Por los momentos Bueno En sus casas Puede que consigas Un Charmander Un Squirtle Por ahí En el baño En la mesa En el comedor Y bueno Le arrojes la Pokébola Y empiezas a más o menos Tantear la aplicación Y bueno Jugarlo En casa de tus En los centros comerciales Por ahí Donde Estés un poco más seguro Porque sí Es necesario Y para el disfrute De la aplicación Tienes que estar Con la cámara Y el teléfono Arriba Yo creo que Es un juego Que no es para Chamos tan pequeños No Pero todo depende Yo digo que 12, 14 años No digo porque no les guste No, no, no Sino que tú No puedes dejar que tu chamo Ande por ahí Con el teléfono Ando vueltas por la ciudad Yo imagino que en vacaciones En la playa Sería muy En las vacaciones Ahorita del verano Sería súper cool Que tener esa aplicación Y que todos los chamos Que estén aquí conectados Y con los Pokémon Y suben de nivel Hay cosas muy interesantes Yo me imagino que ellos También hacen eso Como que en un sitio Donde ven que se está Concentrando mucha gente Ahí se inventan algo Sí, sí Hay puntos específicos De hecho Hay gente que está diciendo Bueno, no es alarme Tampoco es que los van a mandar Para lugares Terribles Son puntos conocidos También de la ciudad Porque hay gente que estaba Diciendo Bueno, quizás Eso no quiere decir Que en una zona peligrosa No te pueda salir un Pokémon Pero tú no vas a ir Hasta allá a buscarlo No salen más De hecho Salen más y peores Ahí se multiplica Sí, son como los Gremlins Así mismo Cada vez que llueve Se multiplica No, pero eso Yo me imagino que también El uso de la aplicación Le va a ir dando información A ellos Para ir desarrollando más Personajes Mundos No sé cómo llamarlo Claro, sí, y es como todo La gente también estaba Como aclarando eso Tranquilos Que no los van a enviar A unos sitios Súper peligrosos Ni a unos montes Unos lugares Donde los van a Por eso es que achantan El lanzamiento A ciertos países Me imagino que van Desarrollando poco a poco Y verificando Que los puntos No sean puntos peligrosos De hecho A mí me parece súper sospechoso O extraño Que no haya salido De una vez En Estados Unidos Sino Japón Y Australia Luego ya está disponible En Estados Unidos Pero sí me pareció raro Sí, pero de repente Tiene que existir Alguna tasa de crimen Sí, sí, sí Entonces, bueno Yo creo que los japoneses Ahorita son los que están Y los australianos Están locos Pero muchísima gente En Europa También se está bajando La aplicación Y todo el mundo Anda buscando la aplicación Creándose cuentas australianas Creándose cuentas norteamericanas Así empezó el Panama Papers Unas cuentas offshore Para poder disfrutar De esta aplicación Y bueno La recomendación Es que está súper cool Pero hay que tener Hay que tener cuidado Yo sí la recomiendo Al 100% Y el que le guste Pokémon Esto es La oportunidad Más clara Y yo creo que Es hasta más entretenida Que los típicos juegos De Pokémon Que salen en consolas Porque es novedoso Claro, es que te involucra ¿Sabes que para mí Pokémon para mí Se van a poner bravos Tus fanáticos Esta parte es complicada No existe prácticamente Yo ni siquiera sé De qué se trata Pokémon Lo que pasa es que Estás como No eran de tu época No eran de tu época Pero Pokémon en su momento Eso salió Cuando yo tenía Como 20 años Sí, eso Lo que pasa es que Mucha gente no lo sabe Pero Dragon Ball Y muchos animes No fueron populares En los Estados Unidos En su momento Y Pokémon fue Como El boom A nivel mundial De un anime Creo que fue De los primeros Porque se conoce Muchas veces Tú dices Bueno, Dragon Ball Debe ser famoso En tal país Y es falso Dragon Ball Llegó a Estados Unidos Mucho después Y para que pegara Por el estilo Del anime Le costó Le costó Entrar al mercado Y Pokémon entró En el mundo Y fue un boom De hecho Eso es más o menos 2000 99 Eso está por allí Eso está por allí Los juegos fueron primero Mucha gente no sabe Que los juegos de Pokémon Los juegos de Pokémon Fueron primero Y fue Game Freak Con Nintendo Y el primer juego Lo lanzaron Para las Game Boys Fue un juego Para las Game Boys Donde podías compartir Los Pokémons Yo lo único que sé De Pokémon Es Pikachu Que no sé quién es Pero sé quién es Personal Y se llama Pikachu También es un carro viejo Pikachu Y hace ese mismo Eso es todo lo que sea Lo único que hacía De hecho El protagonista De esta franquicia Junto con Ash Ketchum Pero esta es la serie Esa fue un Pokémon Para la serie animada Que popularizó Y se hizo famosa A nivel mundial Pero Pokémon Fue un exitazo Y todavía A mí me parece increíble Que siga siendo Que siga estando tan pegada Y que siga captando público Estamos jóvenes Más chiquitos Ahora va a traer Esa nueva generación Que en su momento No pudo ver Pokémon Es un juego social Yo creo que va a tener Más poder Este juego Gratuito Que cualquier lanzamiento Que se realice Que Pokémon Sol Y Pokémon Luna Que vienen para finales de año Que es la próxima entrega Esa es una canción De Caramelos de Cianuro Sí Gracias Jetro Por venir Dale El Vicio Gamer 88 Lo pueden seguir en las redes Y su canal de YouTube El Vicio Gamer Así es Seguimos con más Y bueno Y este fin de semana Estás aquí A las 6 de la tarde A las 6 de la tarde Seguimos con más música Y este fin de semana